Como todos los años, los funcionarios judiciales podrían ir a huelga, según informó la sindicalista Porfirio Ocholaski. El paro de funcionarios es por la negativa del Congreso a conceder el aumento salarial del 20% para los trabajadores del Poder Judicial. Ante esta negativa, amenazan que podrían empezar la medida de fuerza entre el 7 y el 9 de noviembre. Según la gremialista, hace cinco años sus salarios están congelados y que por eso piden un reajuste del 20% y que esto ya es una deuda con ellos. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.